Según tu punto de vista, yo soy la que te llevo hasta el mar. La gran vida, para mí es indiferente, no me sigan comentando, si dicen la misma gente que eligen y que creen. Fui yo quien salió ganando, si papá ríe, si papá grande, el día en que creen, si papá grande, yo fui quien salió ganando.